A muchos les molesta como soy, les cuesta aceptarme, no sé. Todos los días trato de mejorar, pero es más fuerte que yo. Es lógico que cuando llego todos me miren mal, pero yo no lo hago a propósito. Siempre me dicen que tengo que cambiar, como si fuera tan fácil cambiar. Hasta que un día, no dio para más. Tenía que buscar un lugar distinto, como yo. Por suerte, lo encontré rápido. En mi nuevo trabajo, nadie cree que lo mío sea un problema. Ahora puedo ser como soy. Así, impuntual. ¿O de qué pensabas que estaba hablando? Gracias. Gracias.